A este escenario directamente es la Argentina ¡PAPO! ¡Quiero escuchar un fuerte respeto para estas dos máquinas de freestyle! Amigos del cronómetro, ¿está listo? Mientras tanto el amigo del cronómetro de Fahila ¡PAPO! ¡Estigma! ¡Es distinto estar en casa! A veces el micrófono sube en los monitores, por favor ¡Es distinto estar en casa! ¡Vamos, el micrófono está bien, hermano! ¡Gigi! ¡Todo bien! ¡Hermano, bienvenido a Chile! ¡Un aplauso para PAPO, hermano! ¡Directamente desde Argentina! ¡Un cronómetro y está ahí en realidad! Las batallas no se van a la nación ¡Vamos! Hermano, quiero hacerles una pregunta También Argentina siempre me habla de hardcore de Chile Yo los respeto mucho y los admiro Me dijeron que en Chile están las verdaderas bestias del hardcore Les quiero pedir, si me acompañan Si yo digo bestia, ustedes dicen hardcore ¡Bestia! ¡Harkor! ¡Bestia! ¡Harkor! Si yo digo bestia, la gente dice hardcore ¡Bestia! ¡Harkor! ¡Bestia! ¡Harkor! 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 El hombre eligió cara a Seyo, tú eliges La visita aparte, ¿no? ¡Sí! ¡Ok! ¡Buenas noches! ¡Vanos al aire, por favor! Viajés de Argentina para vivir esto ¡Chile tiene que entregarle el máximo de respeto a todos los hermanos! ¡Vamos! ¡Mostrémosle el respeto a lo que corresponde! ¿Qué? ¡Están listos! ¡Cronómetro! ¡DJ! ¡Un, dos, tres! ¡Manos arriba! ¡Mi gente te es quieto! ¡Manos arriba! ¡Este público inquieto! ¡Manos arriba! ¡Si me demuestras sorbeto! ¡Como falta mi salchicha y vos comete! ¡Te completo! ¡Soy en palco de presencia! ¡Rap animal! ¡Toda la tendencia! ¡Rap es bueno y también es delirante! ¡O el poquito con un pibito que es solo un principiante! ¡Cuando rimo, yo soy como elegante! ¡Y él debe la vida, una bebida energizante! ¡Sos la mía, los tristailers! ¡Yo bajé de entre los zombies con los aliens! ¡Me conocen en república quien salve! ¡Los, sin la Red Bull no se conoce nadie! ¿Entendés de lo que digo? ¡Te vas a carretera con vos muertos y mentigo! ¡Y rapés como un choque! ¡Yo me extijo y me dirijo contra el hijo de este toque! ¡Que se atrapa en su suelo! ¡No te voy a dejar el micro en el suelo! ¡La verdad que te hipnotizo! ¡Yo vine de Argentina para dejar tu reputación por el piso! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Ciongómetro listo! ¡Estigma está ahí listo! ¡DJ listo! ¡1, 2, 3! ¡Era papo! ¡Relájate! ¡Y aprende como se fristales! ¡Bien! ¡Horra un plato de este toque! ¡Me coquea con tus plantas que existan en el citerioque! ¡Yo por eso que formulo! ¡Horra de respulta! ¡Minta segundo intento te dejó el mijo del culo! ¡Quiero ganarme y en mi propia patria! ¡Nunca podré hacerlo! ¡Represento secta novia! ¡Es que viene de mar de plata con su flor hermoso! ¡Su cadáver se va explotando por el mamacho! ¡Yo! ¡Por eso que no deja el micrófono en el suelo! ¡Se deja en el cielo! ¡Se deja en el cielo! ¡Se equipomero! ¡Pura rima no repetida! ¡Famos preparada! ¡Vamos a volver a la vida! ¡Y hasta perderás tu fama! ¡Woooh! ¡Como sale potente! ¡No me conoce nadie! ¡Solo todo el continente! ¡Tú no tienes mente! ¡Y no eres mi oponente! ¡Por favor saquelo del escenario antes de que lo reviente! ¡Woooh! ¡Ni siquiera quiero competir con ti! ¡Yes! ¡Pero vos tuviste días ser mi enemigo! ¡El quismo pone contigo! ¡Gracias a personas como nosotros hacemos que el Chipcom siga vivo! ¡No! ¡Yo no batallo por quieta! ¡No lo necesito! ¡Tiempo! ¡No me gusta el freestyle escrito! ¡Oh! ¡Oh! Y... ¡Seguimos! ¡Tobre un fuerte ruido por este mar de máquinas del freestyle! ¡Estima! ¡Comienza tú! ¡Tiempo es listo! ¡DJ! ¡Un, dos, tres! ¡Bien! ¡Oh! ¡Seguimos! 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 ¡Pienso bien las rimas! ¡Seguimos! ¡Pero es mejor cuando se rapea! ¡Yes! ¡A mí me gusta más cuando se rapea! ¡Cuando ni siquiera tu mente va siquiera a pensar o ni idea! ¡Dicen que nadie me conoce! ¡Pregunto a Buenos Aires! ¡Viene para Chile para felicitarme en el día del padre! ¡Hijo! ¡Por favor calla! ¡Primero ser rapero! ¡Segundo retírate de las batallas! ¡Seguimos! 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 ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Respuesta! ¡Tiempo listo! ¡PINJE! ¡Un, dos, tres! G.O. Te conocen en todos lados, ¿no? Es imposible que discuta Te conocen por tu rap que repercuta Eso es verdad y de una forma absoluta Te conocen porque vos lloras como una puta La verdad que se mantiene Viral me convierte en un asesino Este habla que da pena Este me come el pino Pero se convierte en un pene Nene, yo te mantengo en el margen Hablas de la Biblia, yo bajo como un ángel La verdad que yo te aplico Este bajo vive en poco Pero vive en vivo en pico Y aguachín, te gusta mi esperma Tu rima es muy mala, la combino con un tema Y aguachín, es que da la memoria Salta el conejito y la invento a mi zanahoria ¡Yes! Vista en el momento Represento el hardcore de la escuela, te hablo siendo Yo no soy de Instagram, soy un MC Bajate del escenario, pedazo imbécil ¡Tiempo! ¡GIG! Ese es el hardcore de Argentina, se termina acá Y este es el hip hop chileno ¡Fuerte ruido! Por Papo, ¡Estigma! Amigos, el jurado Este es el barriguido ¡Estigma! ¡Ace que te va acá! Muchachos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Tenemos jurados El jurado que dice Tenemos aquí a la derecha A Estigma Y a mi izquierda Está Papo Jurados ¿Listos? ¡Réplica! ¡Ok! ¡Réplica! Vamos con la bonea ¡Buenita! ¡Buenita! ¡Perdón! ¡Ok! Papo ¡Estigma! ¡Estigma! Ahí lo escogen tú ahora ¡Cara o sello! ¡Cara! ¡No te quieren abuelo! ¡Sello! ¡Arranca tú! ¡Ok! ¡Tiempo! ¡Listo! ¡DJ! ¡Batalla! Yo, tu hermano no tiene nada de clase Solo sabe cómo se rima Cómo se juntan las frases Yo soy de los incapaces Con mi nube va a ganar el mano Dejo a cobrar la derrota en base Yeah, está bien en el de Argentina Pero el destino no rima No me intimidas sobre la tarifa Por eso mi rato mata Que sabe DJ pulgando DJ pulgando Se la duela Y hasta en África va en pata Trata No estiro de rata La gente no grita Yo amo rap Porque mi alma la necesita Si quieren batallar Y mostrar sangre Bueno, el día te mando Te mando a la casa Ya siento un cobarde Espera Quedo lírica hasta afuera Estigma sigue improvisando Guacho, a mí que me supera Desespera Recuerda esta dentro de tu carrera Estoy muy llorando Cruzar acondichera Yo no vine con la bandera Estoy improvisando Represento a la rapera Yo soy hip hopero Hasta la muerte Saliste conmigo en el flyer Conformate con eso Subiste con suerte No te tengo miedo Yo improviso Y si pierdo Es porque no voló en el freestyle En los conciertos Y la mayoría de esto Se lo vamos improvisando Y las lágrimas que derramo Son las de tu estilo Que voy matando Freestyle, guacho Nada pensado Freestyle Improvisado ¡Coco! ¡Respuesta! ¡Tiempo! ¡DJ! ¡Yo! 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 Es verdad Es imposible Que en el calle Vengo a Chile Y compito Con una flora Es verdad Salí con vos en el flyer Pero esta noche De acá Yo me voy Con su polona ¡Oh! ¡Oh! ¡Raus hardcore! La diferencia Con presencia Y a Talima Yo la marco Es así Es una amenaza Si quieres tirar Freestyle Sin sangre ¡Andate a la plaza! ¡Oh! ¡Oh! Traje rap De la Argentina Escondido Su nanchito Vos adictos A la cocaína Es así Yo soy como Quito Como comparar a Messi Con Alexis Sánchez La tienda de Ritón Bien tranquilo amigo Vengo con mis rap Con las rimas de castigo Cada rap es muy triste Él se compara con Dios Porque no existe De asesino en el momento No me griten El club lo represento Yo vacío en un avión Para pasarlo por encima Por mi chota Es un camión Gritenme que se nos quede así Yo tengo estilo Represento como Mohamed Alcín Mi rimas son más sinceras Es el segundo chileno Que en primera se va afuera Vengo no vintrear hermano Yo estaba de otro lado Y cuento mucho ¿Ve? 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 Papo ¿Estamos? Cuenta mucho ser esto hermano Un abrazo para papo Un igual hecho No es fácil De otro país rapear hermano Viva el piso Acérquense Gracias Estigma A mi derecha Papo A mi izquierda Jurado A la cuenta de tres De libera Uno Dos Tres Rápica 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 Moneda Sí hermano Está bien Está bien Vamos Lo que no faltó en Argentina Lo damos acá hermano Estigma Sí Tranquilo Claro se lloró Se lloró Se lloró Se lloró Cara Usted pasa Muy bien Tiempo Listo DJ Sí Manos arriba del concierto Por favor si lo lastimen yo lo siento Manos arriba de todo el concierto Soy un necropírico porque me gasto al muerto Es tranquilo y te derrumba Vos sos un muerto y no te levantas de la tumba Es así normal Viene a eniquilar Dale que te gritas Te sentí sensacional Es así normal Mi rap es la bocina Me ha tratado que vitamina y siempre te calcina Mi rap es bueno Es como la cocaína Ahora me siento yo como te sentiste en Argentina Dale a ver como sentís Vos para nada ni siquiera sos un MC La verdad que yo soy sensacional Soy un rapero de Argentina Es la vergüenza nacional Está bien todos callados Mi rap es bueno representa con los dados Mi rimazo en las carcones Es como por Adán Pazlores Comparamos un pensado Si no me gritan no me importa Yo soy un MC Mi rap es que se exporta Tiempo Estigma responde Tiempo listo DJ Suelta esa shit Ya voy a relatarme un poco Yo no soy vergüenza nacional Soy hip hop Vivo dentro de cualquier instrumental Te puedo derribar Pienso mucho en la rima Y ese es el problema Que solo da la hora Sobra una tarima Tu piensas que la gente es tonta Que no se da cuenta Que tu rimas preparada Y que la piensas que te inventas Yo soy el papo y te mato Luego te maltrato Luego rapeamos Ese es el contrato Solo rapear hermano Rapear estar con el micrófono en mano Jugar con el diccionario En este castellano Es por eso que mi rap explota A este otro ronto Que piensas que es hip hop Se inventó en Europa Solo hacen el rap Por estar en batalla Porque sea el mejor Y hacer rejulir su pedalla Pero te juro algo Yo soy profecial de valla Y en esta mierda Mi ningún jurado Me busca la falla Tiempo de juzgarme Ni Dios Yo sigo improvisando Siempre pongo la puta voz No quiero hacer nada Y es por eso que equivoco He venido a Chile Hoy de nuevo va a sentir un terremoto No necesito ganarte Pa' ser mejor Me quiero retirar Pero te voy a traer Pa' ver tu foto Porque antes de retirarme Vengo a hacerte mierda Pa' que nunca vengas pa'ca Porque te llueve en piedras Ok, 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 ok Muchachos Viquete, fuerte ruido Para Papo Y Estigma Estigma Listo para deliberar Jurado Es ahora O nunca Jurado A mi derecha Estigma A mi izquierda Papo A la cuenta de tres Delibera Uno Dos Tres Estigma Quiero que mi gente Le entreguen mucho respeto A Papo Desde Argentina Mi gente Bueno Estigma De pasarte Juan A la otra nos vemos Gracias entiende Oye Queda la última batalla La otra patita Después de otro bloque La final Estigma Versus San Capé Así que No se muevan De esos asientos Porque más ratito Se viene Esta gran final Y se lleva El cinturón de campeón Adelante Estudios Seguimos Abre la otra Ahora Abre la otra